Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y hoy vamos a hablar de las 5 claves que dejó el Gran Premio de la Ciudad de México. Comenzamos. Nuevo vídeo en el canal de Grande Premio en Español y bueno, vamos a analizar lo que dejó el Gran Premio que se disputó en el autódromo de los hermanos Rodríguez de la capital mexicana el pasado fin de semana que no tuvo lamentablemente para Sergio Pérez. El resultado es que toda la afición estaba esperando fundamentalmente por la gran expectativa que generó, por supuesto, la participación del piloto de Guadalajara con el Red Bull. Y esa es evidentemente la primera clave. Sergio Pérez no tuvo la mejor de las largadas, no por la larga en sí misma, sino por cómo acabó la carrera. Chocando contra Charles Leclerc, no tenía espacio para doblar, estaba en el medio de una especie de jabón del sándwich entre Pérez y Bertape. Bertape por el lado interno, Pérez por el lado de afuera, Pérez intenta doblar evidentemente para quedar segundo y lamentablemente el piloto local tiene que abandonar la carrera. De este modo se fue sin puntos de la carrera de caza, mientras que su compañero de equipo arrasó absolutamente la competencia de punta a punta. Largo tercero, quedó primero en la primera curva, nadie lo pudo alcanzar, ni Leclerc, ni Lewis Hannelsen. Así que una nueva victoria para Verstappen quiebra su propio récord de victorias del año pasado, 16 en un año, 16 sobre 19 carreras. Y el Red Bull RB19 ya tiene 18 carreras ganadas, solo 19 disputadas, un récord bastante parecido al que tenía en su momento el MP4-4 de la temporada 1988. Que ganó 15 carreras sobre 16 disputadas, en aquel momento no había la cantidad de carreras que ahora, lo cierto, es que poco se puede agregar más a lo que dijimos ya todo el año de Max Verstappen. Sublime, maneja muy bien el tema del ritmo de los neumáticos, sabe perfectamente cuándo será y cuándo no, más allá de lo que se escucha por la radio, en diálogo con su ingeniero, Jean Piero de Lambiace. Lo cierto es que Verstappen hoy es la fuerza dominante en la Fórmula 1, ya ni siquiera Red Bull, o sea, Verstappen es quien domina la Fórmula 1 y quedarán el resto de los equipos intentar alcanzarlo hasta el nuevo cambio de reglamento en 2026, cuando vengan los nuevos impulsores. Que tiene obviamente la expectativa de mejorar la competición en el caso de Chico, bueno, es una más en esta temporada que no ha sido buena desde el Gran Premio de Miami. Y en adelante, a pesar de que había clasificado quinto y muy cerca de Verstappen, apenas a una décima, pero la carrera lo arruinó absolutamente todo. Vamos a hablar de Mercedes y de que Hamilton las echa justamente a Sergio Pérez en el segundo lugar del campeonato. Pese a la exclusión en el Gran Premio de los Estados Unidos de la semana pasada, lo cierto es que Hamilton con el segundo puesto le achicó la diferencia a Pérez y ya está menos de una carrera en la pelea por su campeonato. Así que un gran Hamilton. Hemos visto otra vez a Hamilton al de las grandes épocas con Mercedes de sus 103 victorias en la Fórmula 1. Lo cierto es que Hamilton además clavó el récord de vuelta en la última vuelta, gestionando también los neumáticos medios, superó muy bien a Charles Leclerc y fue absolutamente impactante lo que ha hecho el fin de semana. No tanto por el hecho de lo que Hamilton puede dar, que sabemos que es uno de los grandes pilotos del presente, de la historia de la Fórmula 1, sino también porque largó sexto y llegó segundo, superando autos en pista también con un ritmo que no estaba al nivel de Verstappen. Sabemos que Hamilton le puede pelear a Verstappen a autos iguales como lo hemos visto en 2021, pero lo cierto es que logró hacer un ritmo muy superior al de su compañero de equipo, George Russell, que apenas acabó sexto. Superado incluso por Lando Norris, del que íbamos a estar hablando después y protagonizó una de las grandes remontadas de la cara, Russell, un paso atrás de Hamilton en esta temporada. Veremos si en el futuro el piloto británico puede nuevamente estar un poco más al nivel que lo vemos en 2022. Y muy bien, por cierto, en el caso de Russell, en su ya segundo año como piloto de Mercedes y lo puede recuperar para el año que viene. Hablamos de Ferrari, que ya falló de nuevo, otra vez, largamos el 1-2 con Charles Leclerc y Carlos A en buena clasificación. Sabemos que Ferrari no tiene el mejor paquete del auto para ir al ritmo de carrera, pero lo cierto es que la verdad que Ferrari en ningún momento fue contendiente a absolutamente nada. De hecho, largaron primero y segundo, Leclerc y Sainz terminaron tercero y cuarto. O sea, como largaron no hubo ningún tipo de estrategia que pudiera modificar eso y quizá la bandera roja por el accidente de Kevin Magnussen terminó de quizá de perjudicar un poco lo que estaba intentando Ferrari de ir a una sola parada y de Red Bull ir a dos. Pero lo cierto es que tampoco tenían demasiado ritmo, ni Sainz ni Leclerc fueron capaces de aguantar a Hamilton en la segunda mitad de la competencia. Así que bueno, eso es lo que tenemos para decir de Ferrari que volvió a fallar. Luego tenemos que hablar también de la cuarta clave. Daniel Richardo, ha vuelto Richardo. Después de la lesión hemos tenido a un Richardo que está empezando a poco a tener su nivel y hoy se ha visto en el Gran Premio de México que lo encontramos de vuelta con el Alfa Tauri. La mejor clasificación del Alfa Tauri del año, cuarto. Y el mejor que es todo el equipo. En séptima posición, seis puntos que pueden ser importantísimos para el equipo. Son millones y millones de dólares que se reparten a finales de la temporada como lo venimos repitiendo en los sucesivos videos hablando del equipo Williams. Que es clave, es muy importante para Daniel Richardo poder intentar con estos resultados salir del último puesto. Que ya lo han logrado pero no lo han alcanzado a Williams por el toque de Piastri a Yuki Tsunoda. Esos puntos son claves y son claves para Williams que subió dos puntos con Alexander Albon. Así que Williams intentó mitigar un poco con la suma de Albon. Digamos que Alfa Tauri hubiera sumado seis puntos y solamente sumó con Richardo, Tsunoda no pudo sumar puntos. Un gran Richardo nuevamente que lo pone a la discusión del segundo Red Bull. Si es que Pérez no mejora y si es que son ciertos estos rumores que lo hacen a Pérez más afuera acá dentro de Red Bull. Evidentemente quizás para 2025 veremos si se concreta un año antes, en 2024. Y vamos a cerrar este video de las cinco claves hablando de Lando Norris. Lando Norris en algo decimos séptimo, una mala clasificación, una de las peores del año evidentemente. Porque la clasificación de Arabia Saudita había terminado penúltimo pero lo cierto es que el auto no era bueno. Bueno, aquí entendemos que el auto va bastante mejor que la Arabia Saudita pero lo cierto es que Lando no pudo pasar a la Q2 y esto le complicó muchísimo la carrera. No iba bien con el ritmo de los neumáticos blandos, cambiaron a medios y a duros y luego de la neutralización con bandera roja pusieron la goma blanda y remontó. No del décimo lugar de largada porque Norris había quedado décimo, cayó hasta el décimo cuarto y del décimo cuarto al quinto. O sea, tuvo que remar demasiado Lando en la carrera pero acabó con un quinto lugar. Puntos para McLaren que siempre vienen bien y hacía hacer ese cuarto lugar en el mundial de constructores con el octavo de Piastri y el abandono de Fernando Alonso. Y no subo puntos Lance Troll que estaba mejor este fin de semana Galonso pero lo cierto es que Aston Martin otra vez se quedó sin puntos y parece que McLaren ya va a empezar a afianzar el cuarto puesto en el mundial de constructores. Nos queda para decir dos puntos para Alessandra Albon con Williams y un punto apenas para Alpine en su peor fin de semana del año. Viene Alpine en baja constante. Muchos cambios internos. Vamos a ver cómo termina la temporada de un equipo que supo hacer dos podios este año con O'Connor en Mónaco y con Pierre Gasly en el Gran Premio de Países Bajos en Sandburg. Hasta aquí las cinco claves del Gran Premio de la Ciudad de México. Mi nombre es Esteban García y nos vamos a encontrar en un próximo video para dar de premio en España. ¡Suscríbete al canal!